El 3 de septiembre comenzó la inscripción, en realidad en 14 de junio se había habilitado el primer periodo de preinscripción, los aspirantes completan un formulario online y ahora a partir del 3 de septiembre, bueno, aquellos que todavía no se preinscribieron pueden hacerlo y a medida que se van prescribiendo pueden presentarse en Avenida Len 1015 en el Departamento de Ingreso con la documentación, la constancia de ser alumno de la escuela secundaria en el último año o bien el certificado que acredita haber completado el secundario, el formulario de preinscripción impreso y el documento. Tradicionalmente, contador público, abogacía, biología, son carreras muy numerosas, arquitectura que se incorpora en el año 2016, suele tener un número significativo de inscriptos, licenciatura en enfermería también, el conjunto de las 10 ingenierías que dicta la Universidad Nacional del Sur también es numeroso. Nosotros tenemos el 50% de los alumnos no son de Bahía Blanca. Hay variaciones en las carreras, en agronomía puede llegar hasta el 70% de alumnos de la zona, en economía al revés, el 30% de los alumnos no son de Bahía Blanca y más de la mitad sí, pero no hemos notado una diferencia significativa. Sí, lo que han aumentado mucho las actividades de la Secretaría General de Bienestar Universitario en lo que es apoyo económico, las residencias, el comedor, el departamento de sanidad que brinda atención primaria de la salud, becas, subsidios, hay alternativas de apoyo económico que difundimos y sobre las que recibimos, por supuesto, muchísimas consultas. ¿Y las modalidades de ingreso siguen siendo las mismas con exámenes y demás? El ingreso solamente está ligado a un aspecto administrativo que es completar el trámite administrativo, traer la constancia de que terminó el secundario y en el momento que tenga el título, el título. Lo que la universidad ha implementado es un mecanismo de nivelación que busca reforzar la formación de los alumnos en el momento que ingresan, pero no restringe el ingreso. Algunos van a aprobar esa nivelación en el mes de diciembre, otros van a hacer un curso intensivo de cinco semanas durante el verano, van a tener en ese caso la oportunidad de promocionarla, aquellos que no promocionen pueden rendir en marzo, 15 días después hay otra fecha, y los que no aprueben en esas cuatro instancias tienen la posibilidad de hacer un curso durante el primer cuatrimestre con los mismos contenidos que el curso de verano, pero desarrollado en tres meses.